Hola a todos, aquí Juniores130 reportándose con un nuevo video, y hoy quiero hablarles sobre un tema en específico. Más allá de que la actualización 2.2 de Geometry Dash está a la vuelta de la esquina, PropTop es realmente un genio con lo que se viene. Pero aún más allá de eso, desde un inicio del juego, se decía que Geometry Dash estaba inspirado en Mario Bros, ya lo conocen, el plataformero número 1 a nivel mundial, hecho por la empresa Nintendo, pero realmente estaba inspirado en, The Impossible Game, un juego parecido en un 80% a Geometry Dash a la hora de su salida. Pero ahora, a 10 años de que salió Geometry Dash, se va cumpliendo cada vez más esa dichosa frase, tiene un parecido a Mario Bros. Y literalmente si, pero, ¿a qué viene todo esto? PropTop con esta actualización va a innovar lo que conocíamos de Geometry Dash hace un par de años, el estilo plataforma, con la facilidad de moverte hacia atrás y adelante, brincar, recolectar monedas y esquivar o brincar obstáculos, incluso con el modo historia, es un modo de juego que a la gran mayoría de jugadores nos gusta, nos entretiene, pero puede que otros se lo tomen a la mala. Y es que a inicios de abril, se estrenó la película de Super Mario Bros, y es todo un éxito en la taquilla, obviamente esta película fue lanzada gracias a Nintendo y la empresa cinematográfica, Illuminación. Por ello pienso que todo el hype, de que salga a la 2.2 puede llegar a oídos de Nintendo, y quien sabe, si si, o si no, estos hagan algo en contra de Geometry Dash, por lanzar una actualización del juego, donde se hace alusión al estilo de juego de Mario Bros y que piensen aún, que PropTop se aprovechó de que la película de Super Mario Bros fue un éxito para sacar la actualización de su juego y así llegar a más gente. Puede que piensen que esto es una fumada, pero todo depende de cómo se vayan dando las cosas, como sabemos, PropTop no es una empresa multinacional de videojuegos, y la broma de que Nintendo lo compre se hace cada vez más real. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista, los leo acá abajo.